A ver ya, estamos, vamos hacia Mitla, no, queda en el centro del agua, perdón, y esta subida está extremadamente hardcore, cañona, solo vean. Hola. Un compañero está desmayado por la impresión. Yo acabo de decir que no vuelvo a venir. No sé cómo, reyes. Ay, no estás fiel, estoy a pleno. Si la subida está fiel, la bajada va a estar peor. No, no, vean. La maestra Roxana no se vino con nosotros porque ella vino en avión. El helicóptero. Creemos que tomó un helicóptero allá en Oaxaca. El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. Espacio. El helicóptero. de la precipitación, si pasamos como a medio metro, güey, de la precipitación. Aquí ya sabía más, no, ven, yo me estaba aquí. No, 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 manches, ya. Estamos dando, estamos dando. Esa es la forma de este cerro, güey, qué cagado está. Ay, there, ya. Cagado más alta las perros, güey, porque el cerro hace más rápido. Ay, güey, no, manche. Desilerme, serio tengo mucho perros. ¿Mucho qué? Sí. ¿O qué? Oye, güey, aquí, ya nos da bien los helvos, güey. Vamos a bajar, allá se ven donde está. ¿Me está a buscar? Sí, me está a buscar. Ahí viene un poquito. Ahí viene un poquito. Ahí quito. ¿De acuerdo? Allá se ven bien. Desde allá venimos. ¿De dónde es? Hay milidos árboles. Sí, quiero ver. ¿Quieres que se firme? A ver, va a haber hecho algo. No, no, no. A ver, va a haberse. No, 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 no. ¿Cómo se ha ido a la búsqueda? A ver, va a haber hecho algo. Sí, aquí, aquí abajo. ¿Cómo se ha ido? No, qué bonito. Lleva tres minutos con la búsqueda. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!